Pero vamos a profundizar sobre este tema. Nos acompaña el astrónomo del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica, Gaspar Galvez. Muchas gracias por acompañarnos, Gaspar. ¿Cómo estás? Gaspar Galas. Ah, Galas. Perfecto. Ahí está corregido entonces. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tú nos puedes explicar en términos prácticos qué significa este esperado anuncio que realizó la NASA hoy. Bueno, voy a ir un poquito más hacia atrás para que los telespectadores hagan una idea de la magnitud de este descubrimiento. Desde hace más de 100 años, más de 150 años, Marte ha sido un candidato excelente para pensar o imaginar que ahí hay vida. ¿Y qué condiciones reúne Marte para ser candidato para eso? Una de las condiciones que mucha gente ha estado buscando, y no solo ahora, sino que desde hace varias decenas de años. En particular en los años 70 hubo muchas misiones a Marte, los vikingos, que se posaron sobre Marte e hicieron un montón de análisis microbiológico in situ. Una de las cosas que se quería era saber si había agua líquida o no en Marte. Porque el agua es un excelente, hasta donde se sabe, es un excelente solvente y tiene un montón de propiedades importantes para el mantenimiento de la vida. Y quizás también el origen mismo de la vida, el agua líquida, quiero decir. Y sin embargo no había ningún indicio de que existía agua líquida en Marte. Hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que se encontró ahora? De que gracias a las sales que hay en ciertos cráteres, paredes de cráteres, sales que ya se habían encontrado incluso en los años 70 u otras expediciones robotizadas a Marte. Esas sales combinadas con el agua líquida, hacen que el agua se funda. Entonces el hielo pase a agua líquida. Ahora, en combinación con sales, eso de manera más chilena significa agua salada, digamos. Y eso es lo que nosotros hemos visto en los medios. Eso es gracias a que las sales bajan la temperatura de congelamiento de este compuesto acuoso, digamos, salobre. Hasta incluso temperaturas inferiores a 70 grados bajo cero. O sea, puede haber en este tipo de combinaciones sal-agua, agua líquida, digamos a 60 grados bajo cero Celsius. ¿Ok? Eso es muy, muy frío. Gracias a estas sales, digamos, que permiten que el agua se funda. Es muy parecido a lo que pasa cuando de repente cae mucha nieve. Entonces el camino se llena de nieve y de hielo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Tira arena, tira, qué sé yo, arena sobre todo, polvo, qué sé yo, para que el hielo se funda. Es prácticamente el mismo fenómeno, digamos. Esto hace que, como digo, la temperatura de congelamiento del agua baja. Y eso permite que el agua sea líquida en condiciones que, naturalmente, el agua pura, sin contaminantes como estas sales, estaría totalmente convertida en hielo, digamos. ¿Y esto significa que aumenta las posibilidades de que en Marte exista vida? Bueno, esa es la otra cosa, esa es la otra fase de la discusión, digamos. Esto no significa que en Marte haya vida, ni que hubo, ni que vaya a haber. Simplemente es que se encuentra una prueba bastante dura, una prueba, digamos, prueba al fin y al cabo, de que haya agua líquida. ¿Cómo se detectó esta agua líquida? Por medio de instrumentos que están en un orbitador marciano desde el año 2006, digamos, que hace espectrometría, o sea, detecta la luz reflejada de la superficie de Marte, compara esta especie de arcoiris que con este instrumento se puede sacar, digamos, se ve líneas de absorción que indican que hay estas impurezas que son, sobre todo, percloratos, es lo que aparece en las páginas de la NASA, qué sé yo, que son básicamente compuestos minerales que permiten bajar el punto de congelamiento del agua, hasta temperaturas muy, muy bajas. Y entonces tendríamos esta agua líquida en Marte que, lo interesante además es que están en estos cráteres, y dependiendo si es verano o invierno en Marte, el agua entonces se congela, después vuelve a ponerse líquida, entonces se observa un flujo, ese flujo se ha fotografiado durante varios años, digamos, y es lo que mantenían estos investigadores durante mucho tiempo atrás, varios años atrás, pero no habían tenido la prueba definitiva de que existía agua líquida, digamos, y esta es la prueba definitiva. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? Bueno, porque el ser humano, como te digo, desde hace mucho tiempo está un poco ansioso de que no seamos los únicos seres vivos en el universo, digamos. Pero este descubrimiento, tú decías, no indica que haya habido, ni que exista, ni que haya... Pero como te digo, es muy importante tener agua líquida hasta ahora para tener una idea de cómo se fue a haber formado la vida, cómo, pues es que hubo o no hubo vida, digamos. O sea, la discusión de que si en Marte hubo o no vida en el pasado, por ejemplo, es muy distinta, sabiendo que hay agua líquida hoy en día en Marte, que puede haber habido mucho más agua líquida en el pasado, que si nunca hubiéramos encontrado evidencia de agua líquida en Marte, hasta el día de hoy, digamos. ¿Que esa presencia de vida es microbacteriana? ¿Sería eventualmente? Si hay vida en Marte, yo no puedo decir mucho oficialmente, pero si hubo, lo más probable es que uno pueda pensar de que hubo, fue eso, digamos. En general, las cosas más complejas son menos abundantes que las más... Las más complejas son menos abundantes que las menos complejas. Y hasta donde yo sé, digamos, la vida microbiana o primitiva, digamos, es mucho más simple que la vida, como todos nosotros estamos conversando. Así que uno podría esperar que si hubo vida en Marte, había sido una cosa más simple y que algo más complejo. Ahora, si alguien encuentra una nave espacial enterrada en Marte, que era un marciano, bueno, ahí yo me quedo callado y no digo nada, pero hasta ahora eso no ha ocurrido, digamos. Claro, y entendemos que con este aparato desde el 2006 eso ya se habría identificado, ¿no? Sí, así que, a modo resumen, la gente que está viendo esto desde ahora, digamos, lo que se encontró en Marte es evidencia de que hay agua líquida que escurre estacionalmente en algunos lugares en los cráteres de Marte. ¿Y cómo logramos aquí, en la Tierra, saber que escurre estacionalmente? Porque los datos recibidos son periódicos, hay un ciclo. No, estos datos fueron tomados por un orbitador que orbita Marte y que tiene instrumentos que es capaz de detectar qué elementos hay sobre la superficie y entonces se detectan esos elementos en muchas oportunidades, digamos, y se observa en cambio. ¿Y eso genera un ciclo, como los ciclos que tenemos acá en la Tierra? Claro, Marte tiene, de hecho, unas estaciones muy parecidas a las nuestras. Tiene un día que dura parecido al nuestro, tiene también una inclinación del eje marciano que es parecido al nuestro, entonces las estaciones de Marte, invierno, verano, etc., son parecidas a las nuestras. ¿En la periodicidad también? Parecido. Esto es, tal como yo lo leía al inicio, ¿es un hito importante para la astronomía? O sea, yo creo que más que la astronomía en sí, es un hito importante para el ser humano en general, digamos. Porque, como te digo, el agua, que haya agua líquida no significa que haya vida, pero lo más probable es que si hubo vida o hay vida en Marte, es más fácil con agua líquida que con agua sólida. Eso es lo que muestra la evidencia que hay hasta ahora en términos de biológicos. Y esto, bueno, estamos hablando de nuestro sistema, ¿cierto?, el sistema solar, pero hace algunos meses atrás, no sé cuánto, también dábamos la noticia de un descubrimiento y que todo esto había sido por unas fotografías que fueron analizadas de un planeta muy parecido al nuestro. No sé si tú lo recuerdas. Por lo tanto, si se suma este dato más ese, ¿se puede sacar alguna conclusión? No, las conclusiones no, es difícil sacarlas, digamos. Ahí ya entran otras cosas. La única evidencia que hay de vida en el universo somos nosotros. Es decir, el planeta Tierra con una cantidad de vida y una riqueza de vida impresionante. Ahora, de ahí para adelante es solamente acercarse a evidencias que puedan ayudarnos a ir por una u otra pista para pensar que hubo vida, hay vida en un lugar o va a haber. Pero entendiendo que conocemos muy poco del universo también. Claro, pero lo que pasa es que lo que conocemos en el universo son datos que vienen solamente extractados de la luz que conocemos. Y de ahí poder probar que hay vida en un lugar u otro, no. Ahora, uno puede establecer algún tipo de discusión filosófica o de pensamiento natural, digamos, en que es difícil pensar de que somos los únicos en el universo donde hay vida. En nuestra galaxia hay casi 200 mil millones de estrellas. Yo recuerdo cuando era estudiante, digamos, Michel Mayor, que fue un suizo, que fue el que descubrieron el primer exoplaneta. Él dijo que con mucha suerte si se invertía mucho dinero y mucha gente que trabajando en el tema se iban a descubrir en los próximos 10 años del orden de 5 o 6 nuevos exoplanetas. Y han pasado 20 y tantos años, digamos, apenas, y ya hay más de mil. Entonces, la verdad es que uno siempre queda corto con esta adivinanza y esperanza, digamos. Así que yo, personalmente, creo que hay vida en el universo. Ahora, ¿dónde y cómo y cuándo? No necesariamente. Otro problema. Si yo hablo como científico, no puedo decir que hay vida en el universo más allá de la Tierra. Claro, porque hablas como científico. Por eso decías de muy buena manera, desde otra discusión, tal vez filosófica y de otro tipo. Pero por lo pronto, y ya para terminar esta entrevista, lo que hoy nos dio a conocer la NASA, sin duda que es importante, y que de alguna manera, desde la ciencia, se avala lo que tú piensas desde la filosofía, ¿no? Claro. Prefiero no decir nada. Lo que sí es que esta discusión que había durante decenas y decenas de años, de que si había agua líquida en Marte o no había, hoy se zanjó y hay agua líquida en Marte. Estacional. El agua es sólida, después pasa a ser líquida, después pasa a ser sólida y así. Gaspar, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Chao.